Yo solamente quiero bailar Como cada miércoles, Laura, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal, Carlito? ¿Oscar? Súper, súper. Espectacular el menú de hoy para lo que vamos a hablar. Te íbamos a preguntar a la nutrición, si esto era anoche, ¿qué tal? ¿Y de opción? Bien. Bien, sí, se puede. Bien, bueno, perfecto. Hoy hablamos de qué nutrición. ¿Qué tipo de nutrición? Hoy hablamos de la nutrición especial para la gente que le gusta hacer running, que le gusta correr. Ahí estoy. Está súper de moda las maratones, todo lo que tenga que ver. Igual, bueno, yo nunca hice una maratón completa, pero me suelo anotar en cada corrida, 5, 10 kilómetros. Ahí llegamos, sí. Está bien. Esta dieta que nos van a presentar, esta nutrición, entonces, está basada para deportistas extremo o amateur. Gente que normalmente gusta hacer algún tipo de deporte nomás. Y puede ser amateur o puede ser un deportista de elite o un deportista ya consagrado, sin problema. Sí, de hecho, a cualquier persona que cuide su alimentación, está dentro de un deporte específico, le va a ayudar a potenciar su rendimiento deportivo y también va a prevenir lesiones, un montón de cosas que ayudan a la alimentación. Yo puedo hacer, pero adelante. No, yo le iba a decir más que estoy viendo como que más para desayuno aquí, ¿verdad? O sea, es importante arrancar bien con energía, por sobre todo. Sí. Bueno, el desayuno es súper importante cuando vamos a ir a correr. O sea, mucha gente por ahí dice, no, yo quiero levantarme y salir a correr y después cuando llego desayuno. Pero realmente tenemos que entender un poquitito que cuando nosotros pasamos las 7 horas durmiendo, nos levantamos. Una de las cosas principales que tenemos que hacer es cortar ese ayuno porque nuestro cuerpo está en un proceso que nosotros llamamos catabolismo. Está rompiendo estructuras, no solamente la grasa, sino también el músculo. Entonces podemos perder un poquito de masa muscular en ese proceso y para los deportistas no es lo ideal. A ver, catabolismo se llama entonces para romper ese esquema y de alguna u otra manera consume tu músculo o la masa muscular y no la grasa. La masa muscular, así mismo. Pero porque hay veces que dicen, bueno, sería bueno que salgas a caminar en ayunas para quemar la caloría o lo que está pasando. Supuestamente quemas más y hace un cardio en ayunas. No, no, es que quemas más, quemas lo mismo, pero el tipo de combustible que usa el cuerpo ahí es diferente, utiliza más la grasa porque justamente al estar en ayunas se favorece a que esa grasa salga de ahí. Pero también... El residuo, por así decirlo, del combustible. Pero al ser una actividad un poquito más fuerte como el running, de repente ya no está quemando solamente la grasa, también está consumiendo las proteínas del músculo principalmente y algún poquito de carbohidrato que haya sobrado que tenemos en reserva en el músculo y en el hígado. Nutri, ¿estamos hablando de esta alimentación cuántos días previos a la maratón o lo que fuese a hacer la persona o ya es como que siempre tenés que mantener algo rutinario? Sí, lo ideal es tener una rutina. En esa rutina, uno cuando está en preparación come normalmente, o sea, incluye, por ejemplo, fibra, incluye proteínas, incluye grasas en forma normal. Luego, cuando ya se acerca el momento de la competencia, lo ideal es cambiar un poco ese esquema para llenar justamente los depósitos que nosotros tenemos en el músculo y en el hígado de azúcar y que eso se quede como reserva y combustible para la actividad. Así mismo. Acá vemos muchas frutas. En estas frutas, por ejemplo, también tenemos mucho líquido. Sí. O sea que podemos hidratar el cuerpo de alguna manera con las frutas. Podemos hidratar. Aparte de eso, ¿es necesario también litros de agua? Porque recomiendan siempre como que cuatro litros aproximadamente para... Depende de cada persona, pero lo ideal es más o menos dos litros de agua como mínimo distribuido a lo largo del día. Dos litros. Dos litros como mínimo. ¿Y el resto compensamos con las frutas? Compensamos con los alimentos en general. La mayoría de los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras, contienen agua. Entonces también ahí entra. Pero uno tiene, o sea, por ejemplo, se puede pesar antes y después de entrenar y sabe cuánto más o menos va necesitando. En la época de verano, que hace más calor, necesitamos más agua. Entonces es hidratarse todo el día, pero especialmente antes, durante y después de la actividad física. Esos son los momentos principales. Yo voy nuevamente al desayuno. Bueno, esta pregunta va tipo para el común de la gente. Ponele que, bueno, yo no estoy en actividad física, no me estoy preparando como un maratonista, por ejemplo, ¿verdad? Claro, pero haces actividad. Claro. Y el domingo, ponele que me quiero llevar una maratón X, de 5 o 10K, lo que sea. ¿Qué desayuno? ¿O qué no? ¿O qué sí? Porque digo, generalmente la gente dice, no, ¿cómo voy a correr con el estómago lleno? Exactamente. Pero es mucha cantidad de kilómetros para también correr sin nada en el estómago. Lo ideal es comer por lo menos una hora, una hora y media antes de la hora en que se va a correr. No correr inmediatamente porque eso va a empezar a... Claro, va a dejar marcar en el camino. Esa hora y media previa es también algo ligero. Es algo... Es una pasta, porque... Ficadito de carne. Ha entendido que los atletas, por ejemplo, un día antes o dos días antes están consumiendo así carbohidratos. Ya están cenando mucho carbohidrato y comiendo el almuerzo en todas sus comidas, mucho carbohidrato los días antes. Entonces esa mañana, por ejemplo, acá tenemos una opción que serían los panificados sin fibra, los blancos, porque la fibra y toda la cantidad de grasa que nosotros comamos puede hacer que nos sintamos mal en el momento de correr, que nos queramos ir al baño de repente y eso sucede. Como el pan integral, por ejemplo. Entonces hay que cuidar mucho eso y tratar de ir antes del cuerpo. La largada, debemos tener que ir al baño para otra largada. Sí, está bonito. Bueno, ahora podemos... Pero hay que correr más rápido, ¿verdad? Claro. Podemos hablar del después también en Nutri, ¿verdad? Sí. La alimentación después, cómo recuperar también todo lo que perdimos en, no sé... Claro. Salas minerales, no sé qué más se pierde después de la actividad física. Y depende de la duración. Por ejemplo, para una persona que hace 5 o 10 kilómetros, no es tanto el gasto. Entonces la recuperación es mucho más fácil, mucho más rápida con lo que comas después, ya está bien. Pero si hacemos, por ejemplo, la media maratón, que son 21 kilómetros, o una completa, que son 42, ahí sí, durante la carrera vas a necesitar luego consumir geles o alguna bebida isotónica. Eso te iba a preguntar. Después de entrenar, o sea, después de terminar la carrera, también vas a necesitar consumir bebidas, sobre todo azucaradas, que contengan sales, como sobre todo el sodio. Se pierde mucha sal. Se pierde mucha sal. La transpiración, ¿verdad? Dentro de las bebidas isotónicas, podemos nombrar algunas para que la gente tenga también en cuenta... Son marcas comerciales, Carlitos. Son marcas comerciales. Nombrarían. Pero, no sé, es como el suero de reposición oral. ¿Viste el suero de reposición que se ve a la gente que tiene un... Bueno, es parecido, pero más comercial. No, Tri, eso solamente consumimos y es que hacemos actividad física, porque si no, lo que estaríamos haciendo es consumir mucha azúcar. Así mismo. Que no necesitamos, ¿verdad? Bueno, y eso, y proteínas también, o sea, consumir, por ejemplo, hablamos de algunos suplementos ya ahí, en el caso de los que ya van a 21, 42 kilómetros, proteínas después de entrenar para reponer el desgaste físico que tuvo esa persona. ¿Es cierto que el cuerpo aprovecha mejor la proteína después de entrenar que antes? Es cierto. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, los vasos sanguíneos se abren para llevar la sangre y los nutrientes y el oxígeno al músculo. Entonces, ese momento, vos consumís algún tipo de alimento, este tipo de preparaciones que tenemos de suplementos que ya están todos predigeridos y eso entra mucho más rápido a la sangre y va a nutrir el tejido que está desgastado. Entonces, es el momento ideal ese. Licenciada, la banana. La banana, por ejemplo, es, claro, aparte del potasio, pero es pesado también. O sea, uno tiene que saber dosificar esto como para... Eso es algo interesante, Carly, te voy a saber que la banana depende de su grado de maduración. Cuando está así, por ejemplo, que no está tan madura, todavía puede causar un poco de malestar estomacal, pero cuando está bien madura, ya tiene la mayor parte de estos carbohidratos convertidos en un azúcar, que es la fructosa, mucho más dulce, por eso también es, y ahí ya no va a causar ese malestar. Correcto. Nutri, una barrita de cereales como la que vemos acá, ¿puede suplir una merienda, por ejemplo? ¿Podemos comer eso y ya estamos bien para ir a entrenar? Puede suplir, suplir. Por ejemplo, esta barrita está buena, ¿por qué? Porque tiene miel, tiene cereales como el que se llama, arroz inflado, entonces eso sí nos va a dar energía, pero hay otras barritas que son proteicas, que son muy conocidas, también muy utilizadas, y eso no da proteína, pero las proteínas no van a formar energía, o sea, por lo menos no es la función que nosotros esperamos, sino que van para reparar el músculo, el tejido, entonces ese tipo de barritas energéticas a base de carbohidratos sería lo ideal. Bueno, yo me estoy preparando con Oscar porque tenemos que llegar al verano... Al veranillo de San Juan. No sé si para el veranillo de San Juan, pero por lo menos para el 2020. Ahora, queremos contar contigo con tu sugerencia, con una nutrición bien sólida y bien preparada, ¿cómo hacemos? Bueno, en las redes sociales pueden escribirme, estoy en Instagram, arroba Laura Canete, en Facebook, también licenciada Laura Canete, o nutricionista Laura Canete, y bueno, los videos que vamos subiendo siempre también en las redes de supermercados Super 6, en Instagram y en Facebook. Correcto, ¿algún número de teléfono? En la clínica 608, 550. 608, 550, no tanto. Sí, gracias licenciada, será hasta el miércoles nuevamente. Así mismo, nos vemos próxima viernes. Yo solamente quiero bailar.